Hola jóvenes, bienvenidos a un video más a la clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección aplicación de derivadas, la unidad diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Boone, siempre es un gusto saludarles y hoy analizaremos la clase número 10, la aplicación a la demostración de inequación. Fíjense bien que con esta clase finalizamos lo que es la lección. El objetivo es demostrar la inequación utilizando la gráfica. Los materiales son libros de texto, cuadernos, lápices, borradores y también la aplicación de GeoGebra o GeoGebra, como gusten mencionar. Este contenido se ubica en la página 55 de la guía en docente de matemáticas 4 y página 45, libro de texto, siempre de matemáticas 4. Muy bien, iniciemos con un pequeño ejemplo, el ejemplo 2.13. Hay que demostrar que se cumple la siguiente desigualdad, x a la 3 menos 3x más 2 es mayor que 0. Es mayor que 0 en este intervalo, en 1 coma positivo infinito. Entonces veamos la solución. Recuerden que hay que demostrar la desigualdad de una desigualdad, pero vista desde el punto de vista gráfico. Es decir, mayor que 0, pues obviamente va a estar por encima del eje de las x, por decirlo así. O si es menor que 0, pues va a estar por debajo. Eso lo vamos a ver más adelante en la gráfica. Veamos la solución. Vamos a tener que esta expresión va a ser nuestro f de x, es decir, f de x va a ser igual a x a la 3 menos 3x más 2, evidentemente, ¿verdad? Luego derivamos esta función, es decir, f' va a ser igual a este 3, va a quedar 3x al cuadrado menos 3 directamente. Ahora fíjense bien, factoricemos el 3. 3 por x al cuadrado menos 1. Pero recuerden que f' o la derivada en realidad es igual a 0. Y este 3 lo mandamos al otro extremo, nos va a quedar 0 entre 3 y esto, pues, es 0. 0 va a ser igual a x al cuadrado menos 1. Esta, evidentemente, es una diferencia cuadrada. Fíjense bien, aquí al cuadrado menos 1 al cuadrado que sigue siendo 1. Entonces, desarrollamos esta diferencia cuadrada y nos va a quedar x menos 1 por x más 1. Un positivo, otro negativo. Ya saben ustedes. Obteniendo los valores de x igual a 1 y x igual a menos 1, es decir, este x menos 1 lo igual a menos 1. Estos dos valores son importantes porque son los que van a ir en la tabla de variación. x, f' de x y f de x. Menos 1 y 1. Evaluamos, pues, f' siempre va a ser 0 en ambos casos. Y cuando evaluamos menos 1 en nuestro f de x, vamos a obtener 4. Cuando evaluamos 1, 1 a la 3 es 1, menos 3 por 1 es menos 3, menos 3 más 2 más 1 es 0. Aquí tenemos el 0. Y, pues, estos valores de si es positivo, pues, va a ir ascendiendo, el negativo va a ir descendiendo, cuando es negativo va a ir descendiendo y cuando es positivo vuelve a ascendiendo. Esta tabla de variación, pues, lo que nos auxilia es para graficar. Y es lo que vamos a pasar antes de mencionar que de esta gráfica, sí, de la gráfica se puede notar que x a la 3 menos 3x más 2 es mayor que 0. En el intervalo de menos 1 positivo infinito. Veámoslo en la gráfica. Aquí está positivo 1 y cuando nosotros nos tendemos hacia positivo infinito, evidentemente la gráfica es mayor que 0, que implica que sea mayor que 0, es decir, que está por encima del eje x. O es mayor que 0 para y. Y igual a 0. Entonces aquí tenemos que la gráfica evidentemente es mayor, mayor que 0. Muy bien. Y de esa manera tendríamos este ejercicio. Pero sin antes recordarles que se puede omitir en cierta medida en la parte que corresponde a negativo infinito hasta 1, en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque, pues, tienen algunas irregularidades. Fíjense bien, hasta este punto es menor. Ya, entre este punto y 1 es mayor. Entonces, como esas irregularidades, pues, no son muy importantes considerarlas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a otro ejercicio. El ejercicio 2.12. Son cuatro ejercicios. Yo voy a resolverle dos. Iniciando con este. Demuestra la ecuación en el intervalo dado. Inciso D es 2x a la 3, menos 3x al cuadrado, menos 36x. Esto es menor que 44. ¿En qué intérvalo? Bueno, en menos infinito, coma, menos 2. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro f de x. Y aquí va a tener una pequeña variación en comparación al ejercicio anterior. Ya les voy a explicar. O sea, f de x va a ser igual a 2x a la 3, menos 3x al cuadrado, menos 36. Y este, menos 44, resulta de pasar este 44 positivo hacia el otro extremo de la desigualdad. Y evidentemente va a pasar con un negativo. Esto es lo que les quería comentar. Ahora, pues, derivamos nuestra función. 2 por 3, 6x al cuadrado, menos 6x, menos 36. Esa es la derivación que ya lo hemos venido viendo a lo largo de esta unidad. Y, sí, de estas lecciones también. Y clases también. Muy bien. Entonces, recuerden, cuando queremos, o cuando ya tenemos la derivada, pues, es conveniente dejar exponente 1, perdón, coeficiente 1 aquí, para poder factorizarlo. Sin ningún problema. Entonces, factoricemos ese 6 que se repite en los 3. Aquí hay un 6, aquí hay un 6. Y 6 por 6 también es 36. Entonces, factorizando eso nos quedaría 6 por fuera, x al cuadrado menos x, porque sería 6 por menos 1, va a ser menos 6. Y el menos 6 queda la explicada anteriormente. Entonces, fíjense bien. Sabemos que la derivada, pues, es 0. Este 6 lo mandamos a dividir. 0 entre 6 es 0. Y x al cuadrado menos x menos 6. Factorizándolo nos va a quedar menos 3 por menos, menos, por positivo 2. Bueno, en realidad la factorización es x menos 3 por x más 2. Lo que quise decir, con menos 3 por 2 es que nos va a generar menos 6. Y en multiplicar cruzado menos 3x más 2, más 2x nos va a generar menos x que está al centro. Y el x, pues, al cuadrado sale de x por x. Muy bien. Factorizaciones que ya se han visto en años anteriores. Ahora tenemos x menos 3 igual a 0. Despejando nos va a quedar x igual a 3. Y x más 2 igual a 0. Despejando este más 2 al otro extremo nos va a quedar menos 2x igual a menos 2. Ya tenemos estos valores que van a ir en la tabla de variación. Justamente menos 2 y 3. Es conveniente colocarlo en forma ascendente, ya que nos ayuda para interpretar la gráfica. Y hablando de ascendente, pues, este signo más, que van a ser valores que van a estar entre negativo infinito y negativo 2, van a significan, o van a ser positivos, significan que la gráfica va ascendiendo. Cuando es negativo, pues, va descendiendo y luego, pues, hasta llegar a su punto mínimo relativo empieza a ascender nuevamente. Ahora, fíjense bien, algo muy importante que quiero mencionarles es que de la gráfica sabemos de que 2x a la 3 menos 3x al cuadrado más 36x menos menos 44 es menor que 0 en el intervalo menos infinito menos 2. ¿Por qué es esto? Bueno, porque solamente despejamos esta desigualdad de 44, lo pasamos al otro lado, lo pasamos a negativo. Siempre en el mismo intervalo, menos infinito coma menos 2. Pero bueno, esto lo vemos más clarito aquí en la gráfica. Aquí tenemos, miren, hasta dónde es el intervalo? Menos infinito hasta menos 2, por cierto, este menos 2 casi no se ve porque la gráfica es bastante extensa. Entonces, tuvimos que reducirlo ahí en la gráfica. Bueno, entonces nos dice que es menor, menor que 0. Evidentemente está menor que Y igual a 0. Miren, toda esta parte de la gráfica está por debajo de el eje X o está por debajo de Y igual a 0. O por debajo de 0, pues, ya en términos sencillos. ¿De acuerdo? Y eso era lo que queríamos demostrar y lo demostramos gracias a la aplicación de la derivada y con la tabla de variación. Y última instancia, último paso es la gráfica, que siempre se los sugiero que lo pueden realizar en Joyker. Muy bien, pasamos al último ejercicio siempre del ejercicio 2.12, demuestra la negación en intervalo dado. Esta es la inciso C, 12X a la 3 más 15X al cuadrado más 36X menor que menos 27 en intervalo de menos infinito coma menos 3. Muy bien, veamos una solución. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro F de X. F de X es igual a 2X a la 3 más 15X al cuadrado más 36X más 27 que este menos 27 pasa al otro lado. Entonces, tendríamos que nos va a quedar la derivada F' de X va a ser 6X a la 2, 3 por 2, 6, más 15 por 2, 30X más 36. F' de X va a ser igual a 6, factorizo este 6X al cuadrado más 5X más 6. Recuerden que 36 y 36 y 6 también son múltiplos de 6, por eso se factoriza. Ahora, derivada es igual a 0, 0 entre 6 es 0, nos va a quedar aquí factorización de X al cuadrado más 5X más 6. Y pues es una factorización bastante clásica, la podría llamar, se utiliza bastante en grados anteriores. Entonces la factorización de X más 3 y X más 12, 3 por 2 es 6 y 3X más 2X es 5X y X por X es X al cuadrado. Muy bien, agarramos cada factor, X más 3 lo igual a 0 y X más 2 lo igual a 0 y voy a obtener que X igual a menos 3 y X igual a menos 2. Estos dos son los puntos importantes de la gráfica o de la tabla de variación. Va a quedar menos 2 y menos 3. Nos va a quedar 0 y nos va a quedar 0 menos 1. Y empieza a ascender, llega hasta su punto máximo relativo y luego empieza a ascender y luego empieza a ascender. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Y algo muy importante, miren que en la gráfica se sabe que 2X a la 3 más 15X al cuadrado más 36X más 27 es menor que 0. Y eso en el intervalo de menos infinito coma menos 3. Y esto procede de despejar el menos 27 al otro extremo y pasa con positivo. Veamos la gráfica para concluir. Podemos ver de que llega hasta menos 3 y luego empieza a descender y luego hace un cambio brusco y luego empieza a ascender. Pero lo que nosotros queremos mostrar es que esta ecuación en el intervalo de menos infinito hasta menos 3 es menor que 0. ¿Es menor que 0? Sí, porque la gráfica está por debajo de la EX. Y justamente lo logramos demostrar. Bueno, desde acá lo logramos demostrar. Por cierto, este menos 3 era acá y el menos 2 era acá. Creo que un pequeño error. Ok. Y pues la tarea como siempre, dos ejercicios. Ahí lo tienen. Y le voy a, bueno, son X a la 3 menos 6X al cuadrado más 32 es mayor que 0 en un intervalo de 4 coma positivo infinito. Y X a la 3 más 9X al cuadrado más 15X mayor que menos 7. En el intervalo de menos infinito coma positivo infinito. Y como siempre les muestro las soluciones para que puedan comprobarlo al final de su ardua tarea. Que solamente son dos ejercicios. Y fíjense bien que buena persona soy con ustedes. Yo hice tres ejercicios y ustedes hacen dos. En otros espacios de manera presencial es al revés. Yo hago menos y ustedes hacen más para que se despráctica. Pero bueno, no hay ningún problema. Por cierto, las soluciones aquí están. Y para que lo puedan comprobar. Y como siempre, pues ya me conocen la mayoría de ustedes. Mi nombre es Francis Boone. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sur. Es un enorme placer compartir con ustedes estas polimedias. Y nos vemos en un próximo video.